¡Ahí sí! Ahora resulta que a todos les gusta el anime, ¿no? Bueno amigos, yo soy el Maldad, bienvenidos a este video. En esta ocasión, pues como leyeron, vamos a hablar acerca de la película de Death Note. Entonces voy a hablarles primero grandes rasgos de la película sin spoilers y después vamos a... no se puede hacer mierda lo que ya es una mierda, ¿verdad? Pero vamos a analizarlo de manera profunda, ¿no? Ok, a grandes rasgos la película esta de Death Note, producida por Netflix. Para aquellos que no tengan idea ni del manga, ni del anime, ni siquiera de la película, pero les llame la atención, voy a describirles a grandes rasgos de qué trata más o menos la película. Se trata de este sujeto llamado Light que encuentra una libreta que es la Death Note, ¿no? Que le cae del cielo. Nunca explican por qué cae del cielo, pero pues el chico la toma y se da cuenta de que entre las reglas hay varias, ¿no? Pero resulta que había un guardián de la libreta, pero ahí te lo plantean de que el guardián es quien, pues la tiene, el ser humano que la tiene, pero en sí hay como un dios de la muerte, ¿no? Como los famosos Shinigamis, que aquí nunca les mencionan así, nada más dicen el nombre de esa entidad que se llama Ryuk, y pues él es el que le dice, ¿no? Todo a Light, de que sabes qué, el nombre que apuntes de cualquier persona puede morir, puedes incluso especificar de qué forma puede morir, ¿no? El Light en la película tiene cierto sentido de justicia, y obviamente pues la fuerza del orden trata de detenerlo porque está haciendo justicia por propia mano, algo penado por la ley, vaya. A grandes rasgos, pues sí parecería eso la película, tiene ciertos momentos interesantes, la película es entretenida, es decir, esta palomera dominguera, ¿no? Para la gente normis, ¿no? Es decir, aquellos que no les gusta el anime, que no les gusta el manga, ni el mundo de los cómics, ni nada de eso, que no sean otakus, ¿no? En sí parece una película más que nada para adolescentes, una de las cosas que me parecen bastante atractivas de esta película fueron las muertes, pero fíjense, yo detecté que era como si The Return of the Year y Twilight se mezclaran con Death Note, ¿no? El tipo de música, el ambiente, ya saben, música retro, tipo de los ochentas y la chingada, hay una pinche escena de baile en la película, cosa que no puede faltar en los gringos. En esta película agarraron a una pinche parejita emo, película es un tanto mediocre, hay fallas colosales, de hecho, dentro de la misma cinta, en algunas escenas, pero bueno, vamos a empezar ahora sí con los spoilers, así es que, pues, mira la película si vas a verla y después regresas a este video, ¿no? Una de las cosas que me parecieron fallas colosales fue de que, pues, el light de la película estaba checando la pinche libreta que, pues, que tenía un poder inmenso en la mitad de la puta escuela, ahí en la misma pinche cancha, ¿no? Y se le acerca una chica y como clásico pedo de ligue, ¿no? Le dice, no, ¿sabes qué? Yo maté a tal güey, ¿no? Y otra cuando supuestamente lo mandan a detención, que le dijeron que vas a estar durante toda una semana, ah, pues, se le aparece ahí por primera vez Ryuk y, pues, arma un desmadre en el cuarto y total de que uno dice, oye, pues, ¿quién lo va a limpiar, no? Cuando yo lo estaba viendo y con cerveza en mano y una buba en la otra, no, pito, pues, comiéndome una buba, dije, no mames, el cuarto, ¿qué pedo? Si algo que tiene en esencia, Ted, no, es acerca de las consecuencias, es decir, toda acción conlleva una reacción, pero aquí no, nos damos cuenta que pasaban muchas cosas dentro del lenguaje cinematográfico o de la lógica que iban más allá. Nunca nos explican por qué Ryuk le gustan las manzanas, tampoco explican por qué la persona que va detrás de Light, que es L, cuál es su principal motivación, ¿no? El hecho de que haya salido L frente a los micrófonos a hablar acá, eso es tan anti-L. L siempre trabajaba detrás de las sombras, que siempre cuidaban que nunca lo miraran y la chingada, y aquí no sale. Y con la pinche bandera de Estados Unidos, ¡uh! Eso nunca lo hubiera hecho el personaje de L. Y aparte se encontraron con lo que es políticamente correcto, ¿no? Porque qué casualidad que el chingón de la película, es decir, quién es la justicia, y toda la cosa tiene que ser negro, ¿no? Y por otra parte vemos al personaje principal, ¡ah! Oye, la persona privilegiada, que es el Light, que es un hombre varón heterosexual, un hombre varón a la verga, que es un hombre heterosexual de tez blanca, le carcoman mucho los sentimientos, eso es lo que lo mueve, empieza con las tripas, vaya, y pues obviamente por el culo de la porrista, ¿no? De mí, una porrista rebelde que al inicio nos la ponen ahí fumando un frajo y toda la cosa, y que, ¡uy, sí, soy mala! Entonces, ¿por qué te metiste a las porras? Uno diría, hay que matar estereotipos, está bien, pero eso está muy agringado, y sobre todo que miramos que ella sí es realmente una despiadada a comparación de Light, ¿no? Pero bueno, le faltó realmente la película, es decir, incluso como él le llega a la conclusión de que Light es Kira, ¿no? Que, pues, es el nombre que se puso, ¿no? El apodo Kira. Ese güey es Kira, pero no le voy a decir nunca a su papá con el que estoy trabajando que su papá es policía. Ese güey es Kira. Vivenciálo, vivenciálo, estoy seguro que vivenciálo. Nunca te explican por qué. De repente ya, pues, confirma su teoría, ¿no? Pero o sea, Fairoby es más ching de la teoría cuando él es, no es así. Comparando la película con el anime, porque no leí el manga, discúlpeme, amigo Sotaku, me atrapó desde el primer episodio, ¿no? Está en chingón el anime, está genial. Y hay una gran diferencia entre la película y el anime en cuestión de las esencias de los personajes. Incluso de las mismas reglas, ¿no? Con el Death Note. Para empezar, el Death Note tenía un chingo de reglas. Y ahí te lo ponen en la película Light, así cuando las empiezo a ojear. ¡Ay, que hay un chingo de reglas! ¡Nunca las lee el cabrón! Cuando se supone que en el anime es lo primero que hace Light cuando encuentra la pinche libreta. Se pone a leer las reglas y así como que a la verga, ¿qué pedo? ¡Órale, ¿no? Y ya más o menos ahí va formando como que un criterio y que quiere crear un mundo nuevo, ¿no? Donde no haya maldad, ni asesinatos, violaciones, nada de esas cosas. Incluso cuando se aparece por primera vez el Shinigami, como responde acá Light es, te estaba esperando. O sea, como que una verga, ¿no? Y aquí no, en la película no. ¡Aaah! Se asusta el cabrón, ¿no? Que muy pinche nerd, ¿no? Que muy dotado y la verga. ¡Uy! Le hago tarea a mis compañeros y les cobro por ello y la verga. ¡No mames! Light tenía un sentido de la justicia bien cabrón, ¿no? Que el fin justifica los medios. Esa era como que una de sus más o menos motivaciones principales, ¿no? En este caso, pues crear un mundo nuevo y proteger a la gente buena que no hace crímenes. Aquí no. Light, en la película, ¡Uy! Un bully. Está haciendo cosas malas. ¡Ay, sí! Voy a calarlo. Yo sé que está mal porque me dijo Shinigami que estaba mal y por eso voy a calar y lo voy a matar. ¡No mames, güey! En el pinche anime, no. En el pinche anime, Ryuk estaba bien vergas en el sentido de que él era neutral. Nada más le decía algunas cosillas que le preguntaba al pinche Light, ¿no? Cosas así. Pero lo miramos completamente neutral y que aquí quien realmente tiene la esencia despiadada es Light. No en el sentido de malicia de que soy malvado sino que no le importa estar matando gente pues para hacer un mundo mejor, ¿no? Y en la película, no. Era todo lo contrario. Quien era la chingona era Mia que en el anime se llama Nisa y que es completamente distinto el personaje, los personajes porque Mia te la ponen como una porrista cabrona luchona sin tener hijos y sin emborracharse. En el anime, no. Nisa era una chica tipo gotlodita que idolatraba Kira y una de las cosas que hizo mucho ruido bueno, a mí me hizo mucho ruido no sé si a ustedes también, amigos si ya vieron la película y el anime es que no mames el pinche Light con la pinche liberta mira, tengo un Death Note oh, mira, mira, mira tengo un Death Note a la verga yo lo maté yo lo maté o sea, como que ando buscando culiar y en el anime no miramos que Light se definía de manera bien cabrona en el sentido de que no le interesaba el sexo el vato era un pinche güey carita era ultra nerd y la chingada muy aplicado es más, incluso con el trasfondo de su familia su familia podemos decir que era perfecta papá, mamá y hermana era una familia completamente funcional y aquí no un chavo emo que no se lleva bien con su papá que la mamá murió y que te dices what? eso es tan película para adolescentes por eso yo dije a la verga parece un Death Note como que hagan de cuenta que Mia en la película es la pinche morra que se suicidó de Death Note guay y conoce a un chavo emo que se topó una puta Death Note no sé si opinen lo mismo en esencia Nisa era un poquito torpe incluso inocente en el anime y aquí Mia no lo quisieron hacer todo lo contrario como que uy las mujeres son bien listas no quiero sonar sexista obviamente yo sé que las mujeres son muy truchas sobre todo porque en el anime hubo una mujer que descubrió quien era Kira a la verga la que era esposa de un wey del FBI no les voy a espolear la serie si viste la película de Death Note y te gustó te va a encantar el pinche anime el pinche anime es una puta joya la verga regresando a esto se supone que Light en la película de Death Note le muestra mira te voy a demostrar que yo soy Kira a la morra no mames entonces como pareja hacen ese pedo y para ver eso en el anime obviamente fue mucho más complicado pero había una regla que no la dijeron ahí en la película obviamente la omitieron se puede entender que es una historia condensada pero no por eso vas a matar en esencia a los personajes pero bueno Nisa para saber quien era Kira vendió la mitad de su vida a cambio de los ojos del Shinigami porque los Shinigamis tienen la habilidad del poder de ver cuanto tiempo te resta de vida sobre la cabeza aparece en el anime el número de días que restan para que la quebres o años no se como se manejaban no recuerdo bien exactamente si eran años o días y pues esto fue lo que hizo Nisa para saber quien chingados era Kira porque para matar por medio de la Death Note ocupas un rostro y un nombre ahí lo anotas el nombre y toda la cosa y la quebra el vato y pues eso fue lo que hizo Nisa para saber quien era Kira o sea dio la mitad de su vida en la cabrona para saber quien era y no aquí no Light yo soy yo soy Kira mira créeme yo soy yo soy bueno no le dijo Kira porque tenía no encontrar el nombre pero bueno son de los pequeños detalles en los cuales te das cuenta que Light era una verga o es una verga en el anime hagan de cuenta que se supone que lo que vimos en el anime a ver quien tenía más coco entre L y Light entonces era como que un combate bien chingones entre dos detectives hace poco leí un comentario de un amigo que decía no es que se supone que Death Note era como que el Batman contra el Guasó pero no yo creo que era más una confrontación entre dos Batmans digamos el Batman de la edad media más o menos como de unos 35 años y el Batman de Dark Knight Returns regresando a este punto si tuviste el anime te va a parecer una mierda Death Note puede que tal vez te agraden algunas escenas o que te llegue a agradar un poquito la película algunos dicen que la película está muy rápida a mi no me parece que esté rápida sino de que a comparación del anime obviamente no puede ser el mismo ritmo por los episodios pero está muy mal lograda es una falla la película en sí por ejemplo dentro del anime hay escenas grandiosas que fueron completamente omitidas este Light empezó a matar de repente hubo una reunión de la Yakuza para saber que pedo no nos vaya a matar que ir a nosotros o sea que pedo hay que controlar esto hay otra escena bien cabrón en el anime que es en el estudio de televisión nada más se los voy a dejar así y obviamente dentro del mismo anime hay muchos sacrificios hay personas que dan la vida para capturar a Akira incluso para que no capturen a Akira eso está bien cabrón dentro del anime se crea un culto una secta más o menos como una iglesia de marabona pero en este caso hacia Akira en la película nada más vimos como que escenas donde la gente salía a manifestarse idolatraba completamente a Akira pero no en el anime realmente le rendían culto chingón así como verlo una especie de deidad que era el delirio de grandeza que tenía Light o sea que era ser un puto dios yo voy a ser el amo de este nuevo mundo que voy a crear y la chingada donde no va a haber crímenes y otra de las escenas que a mi me parecieron geniales que me puso la piel china dentro del anime es de la tortura a Nisa hay una escena que omitieron bien vergas que se supone que como él le sospechaba de todos o sea como chingados puede tener acceso a la información esto y el otro pone micrófonos dentro de las casas de todos los policías y así como que wow o sea él está bien cabrón entonces conforme si iban agotando las líneas de investigación iban descartándolo pero de nueva cuenta la retomaban era para ver quién era más chingón que quién es como él me está teniendo una trampa pero él no sabe que yo sé que me está teniendo una trampa por eso yo le voy a poner otra trampa dentro de esa trampa jajaja ese era lo chido del pinche anime y aquí no miramos que Light en la película de Death Note de chingas se culió que no sé qué chingados voy a hacer y la morra fue como que la voz de la razón y todo el pedo es decir entonces quién es el puto dueño de la Death Note aparte omitieron las reglas chingonas de la Death Note que se supone que el que realmente es el guardián de la puta Death Note el que la guarda es el que tiene poder nada más sobre ella rompieron varias reglas como que no cuajaron fallas horribles de continuidad él se aferró de que Light era Kira en la película cuando en el anime no y siempre estaba tranquilo de aquí no mirábamos al pinche negro voy a poner a un negro de nada cuenta lo políticamente correcto se hizo ver dentro de las películas y en este caso yo creo que porque quieren matar ese estereotipo de que los negros son estúpidos que son tontos de que nada hacen trabajos de fuerza y ese tipo de cosas esto viene de los 80 incluso con la pinche caricatura de los dinoplatíbolos recuerda cualquier pinche caricatura de los 80 te vas a dar cuenta que el negro que salía de rigor era un nerd siempre ponían un negro nerd a la verga otro ejemplo duro de matar la uno el hacker ¿quién era? un negro pero bueno yo creo que estuvo muy mal escogido en el casting no por ser racista sino por la esencia del personaje de L que nunca le daba el sol estaba completamente pálido delgado comía dulces se explicaban por qué comía dulces o sea una serie de cosas de que el vato era un excéntrico y aquí no nada más era así como que uy mira como soy soy negro y soy raro negro sin actitud no mames ¿qué es eso? pero si la película de Death Note deja mucho que desear incluso en el anime se complica mucho la trama en varias partes pero llegan varios personajes llegan a ver dos Death Note al mismo tiempo está genial el anime si te gustó la película de Death Note te va a encantar el puto anime y a la inversa si viste primero el anime y te gustó vas a odiar la pinche película de Death Note eso es lo que yo digo no sé qué vergas fue lo que vimos con Death Note tal vez un intento desesperado de Netflix de sacarle un poquito más de juego a los derechos resumiendo en la película de Death Note no te dejaron claro cuál era el trasfondo chingón como en el anime aún así en esencia no que es una historia condensada y que no sé qué vale verga ese pedo se supone que la discusión principal tanto del anime como debió haber sido la película era la justicia la justicia institucional versus la justicia de un justiciero del vigilante y obviamente ciertos problemas de ética eso nos lo ponen en el anime desde el primer episodio cuando dice él tú actúas de manera perversa esto por medio de un comunicado en televisión y que lo está viendo Light Kira en este caso dices que yo soy el malvado si estoy matando a la gente mala yo estoy protegiendo a los inocentes entonces está chingón ese planteamiento de la ética del poder incluso de los delirios de grandeza por parte de Light porque quiere ser un dios pero en la película no es todo lo contrario el vato si la gente busca un dios y la verga tengo un Death Note el wey se vuelve loco por el primer culo que se le paseo en frente o sea no mames mataron en esencia lo que era Light lo hicieron Nemo lo hicieron Devil un poco atolondrado no tan listo como en el anime cosas que debemos haber visto entonces la conclusión es sencilla amigos la película de Death Note es una basura en caso de que hayas visto el anime pero también se puede entender cuál es el público target en este caso pues tal vez los pubertos de 12 a 15 años probablemente porque si estás acostumbrado al cine norteamericano como las películas de destino final o te gustó Tier 10 vs. Y vale verga eso compa ok al final de cuentas Death Note es mala no hay problema que exista la pinche película de mierda pero oh sorpresa tenemos el anime el anime es superior amigos y bueno amigos eso es todo yo soy el maldad gracias por ver este video dale me gusta compórtalo con tus contactos dime que te pareció la película de Death Note en la caja de comentarios si gustas puedes seguirme en las redes sociales a las cuales tengo cuenta amigos y ya sabes aquí está el maldad la resistencia de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!